Que hoy sí puedo leer los comentarios, jeje. Yo lo veo todo a través de lo que es. A través de los comentarios también. Las otras retransmisiones que he estado, no los veía, o sea, yo simplemente comentaba lo que veía en mis ojos y todos los comentarios en los que iba soltando Elena. Vale, voy a quitar el sonido porque si no esto va a ser una locura. Ya, si no se escucha bien. Sí, vale, vale, estúpido. Pues a esperar. Vamos a ir a compartir el link para que la gente venga y comente con nosotras. En teoría se comparte un link cuando... Vale, pero si no, yo por un tuit más. Vale. Vale, sí. 5 minutejos... bueno 7 en verdad estoy como súper nerviosa es que o sea yo la verdad no esperaba nada pero de repente rumores hay de no sé qué pues van a hablar de esto va a haber sorpresas pues van a hablar de les más es cierto tienen que hablar del segundo pack de héroe es más van a hablar porque no sé que entre nintendo y no sé que no sé qué es más y dije vale sí tiene que ser el segundo segundo pack el primero lo hicieron en los game awards con joker a ver ahora el siguiente no sé yo solo jugado o sea jugaban cuando era más chica yo honestamente no jugaba ningún smash sé que hay uno para 3ds hola bambú el babu yo he jugado juegos estilo estilos más y jugaba el es más que jugado a uno que mira que siempre de verdad siempre me dicen el nombre y nunca me acuerdo he jugado a uno que es de anime y puede jugar con naruto hola hola es que me de naruto de pelea solo me vienen los dos última y ninja no sé no no es uno de los tiros más si uno que jugabas con anime que son con muchos con también de one piece y demás sí sí con el de one piece también como se llama casa ha salido reciente sí pero nunca sé cómo se llama y siempre me lo hice y siempre se me olvida digo vale y se me olvida jugaba ese yo de pequeña jugaba con con sakura porque tenía el pelo rosa y yo buscó lo que más me suena no no sé este no no todo el es más o para ahora hasta luego estoy estoy buscando y me sale en el google naruto video game crossover fanfiction e ya force como se escribe eso a ver yo force y uso un jojo si vale supongo que será ese con j con y con con j de saltar la fuerza salto o sea sí o sea que entendí ju blandejo yo estaba lo estaba diciendo y leyendo así brutamente a ver no yo creo que este no es no porque esto es de dos mil a dos mil diecinueve no hay uno viejo es sí creo que hay más no pero este es en plan stress fighter no voy a buscar sino naruto crossover wiki nos dará videojuegos este tenemos los no yo creo que no es tiene juegos hasta de gamecube hola hola yo creo que el que jugaba era de ps algo de ps2 o ps3 vale naruto en playstation 2 tiene los ultimate ninja no sé el ciclo de invocación no sé el ciclo de invocación lo he hecho ahora no sé no sé cómo se llama de verdad que si me en plan comis en el nombre y digo ahí es este pero no me acuerdo no sé si es que esa la serie simplemente ya y entonces supongo que ya ultimate star j está a ver no sé pero ese estilo es más no es estilo este fighter no me suena no me suena a naruto de ningún hola hola todo el mundo que entra que esperáis de este y pues creo que sí que es el yestars este ah no ah no ah sí ah no no sé espera joder hola ceci hola hola y yo no sé pues yo jugaba a ese y ya está y ya está y ya estaría si saltabas por todo ahora el jota stars pero era 2d se hará como plano era ese no sé quién es cada una que hay más gente que la guerra estamos eh... eh... neith hola hola yo soy la neith creo o sea bueno es cierto que en otros directos se le ha habido una persona pero neith ehm... yo he estado en todos bueno casi todos yo he estado en... en microsoft y en ubisoft neith hola 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 vosotros os sumáis al círculo de invocación este que ha hecho neith os pedís también con ansias un animal crossing para switch yo voy a hacer una declaración nintendo se juega que me compren la switch este es el más importante que sale el de macros inciana y macros inal si nos gusta aquí nintendo sacame uff uff un racing paradise me encanta un montón el estilo de racing paradise pero me frustra jugar porque soy súper rítmica no he jugado nunca pero si es de ritmo me lo busco si tiene que haber demos para 3D se se cabía demos del racing paradise canelata canelatopi mía mía es que he puesto la canelita canelita en rama si cada uno tenemos nuestros pozos así que disfrútalo a mi el animal crossing me parece soso bueno a mi el animal crossing me parece soso bueno para gustos colores claro si para gustos colores a mi es de mi el cubo favorito uy que se necesita para el círculo queda un minuto un minuto si esto ya empieza el minuto antes de la de que arranque todo vamos a ver a quien le llega el primero que no sea una hora de smas es lo que estamos hablando que va a salir algo de smas mira no 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 mira tuve suficiente el año pasado el año pasado cubrí en esta nuestra página todas games el nintendo direct media hora de smas no dos puntos no o sea si van a mencionar el pack con el nuevo jugador ok pero que no me han aquí la super review pues no sé que he leído espera espera aquí es donde se anuncia el sonic si van a toda mecha puede que sí madun nintendo punto es bueno que esto le queda media minuto ojo cuidado cuánto le quedan 20 segundos al tuyo cuánto le queda a neith porque va a haber a ti 17 18 vale vamos 16 15 14 voy 3 segundos adelantada a ti pues páralo y cuando llegue al cuando llegue al 2 te digo vale 4 3 2 1 empieza 20 vale ahora ya voy a la lenta ya la voy lenta uuuh 18 ponemos a nuestra señora canela por un... sí uy que se nos corta vale pues yo no sé que leí en la página de nintendo ay joder vale ahora sí ¿qué? leí nuestra página de nath fuera pero si tengo 18 años ya estamos aquí soy mayor ahora primer trailer buena buena cosa chunga empezamos con cosa chunga tiene pinta y de tormenta bueno bueno ¿esto es el smash? empezamos con el smash no me lo puedo creer ay se nos está parando y no quiseis a mi o... o al este de nintendo soy muy mayor ahora a mi me está yendo bien y por ahora por lo que estamos viendo es smash viene alguien en caballo viene alguien en caballo no sé eso están... de fire emblem está link está del... esta es por... no me sé estoy por youtube estoy por youtube pues me voy a pasar... a ver voy a hacer aquí trafallendo y me voy a pasar a youtube ¿vale? bueno, 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 bueno ¿qué está pasando? que... cada vez se junta más gente para pegarse eh... ¿quién viene a caballo? ¡Bueno! ya sé, ya sé, ya sé que no sé bueno, 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 bueno va con lag, va con lag lo estoy abriendo en otro sí perdón perdón por este... me está yendo a mí con lag bueno, el héroe de Dragon Quest XI se une al plantel smash ahí ya tenemos al nuevo personaje a mí me hubiera molado como habéis dicho en twitter el... el kuzco el... perdón, perdón por el super mega lag, eh perdón a ver si ahora va mejor y a ver si le puedo subir un poco la calidad aunque me vaya... a... a trombicon ah no, está, vale pues na vale perdón por este lag, eh jolín no sé si tenemos algún fan de smash aquí en la sala joder, pero que le pasa que se le está parando todo el rato eh... a mí también me ha hecho unos cuantos paloncillos no te preocupes no, no, que no me carga a mí que no me carga a mí que no me carga a mí que le está como el... cargando eh, 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 que también está el del 8 está... la ciudad de la... de verdad, perdón, eh que no sé qué está pasando si fue bien ayer y antes de ayer eh... no lo sé voy contando mientras que están apareciendo más protagonistas de Dragon Quest al menos el del 8 no he jugado a todos pero reconozco el del 8 el del periplo del rey maldito así que menudo pack a ver... Nintendo, por dios o sea... o a unos que nos interesa bueno, por ahora te imaginas... ya de hacer en la general animal crossing vemos granita porque me va tan mal el directo de verdad, perdón, eh que me estoy dañendo fatal pero es el directo de... o sea, es el vídeo de Nintendo porque el directo no se está cortando no, no, no el directo a mí también el de... el de YouTube de UK también me está yendo un poquito mal pero bueno es Nintendo porque si fuera mi conexión separaría el stream poneros en Twitch ya estaba en Twitch y no iba bien ya estaba en Twitch yo estoy en... yo estoy en YouTube y al principio me iba un poquillo mal, eh o sea... tiene que ser cosa de... del canal vale pues bueno... segundo paquete Super Smash Vlogs con Dragon Quest 11 en... a ver... voy a abrir... nueva ventana de tener solo una ventana de lo de esto vale... poneros en Twitch a mí me va perfecto vale... pues voy a probar en Twitch en Twitch... España... o sea... Nintendo España o Nintendo... ¿cuánto si es en Nintendo España? vale... ya estaba en Nintendo España y Nintendo España me iba mal uy... perdón, perdón vale... simplemente estamos viendo el trailer de Dragon Quest 11 en la edición definitiva para Switch con... la... o sea... y... Bambú... ¿en qué no tienes en Nintendo? ¿en qué canal lo tienes en Twitch? de Twitch vale... se puede ir más rápido... uh... vaya... se puede ir a nuevos mundos de... Dragon Quest... un poquito en modo PC... tengo Nintendo secas... vale... vale... pues voy a probar... joder... es que me mal va... nada... problemas... problemas del directo... bueno... Dragon Quest 11... ese... la... la versión definitiva... el 27 de septiembre... el mismo día que con... hola... hola señor Koizumi... pucho... no... a ver... tupo... te doy... a ver... a ver... la vez miren... no... 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 vale... Ya está, ya está, ya está ¿Estás elendo Bowser? Sí Ya debería ir, por favor, vete Sí, vale, vale, ya está Gracias, Mambo, por decírmelo Va mal aquí también, vale, guay Vale, simplemente Guay, me va mal en todas partes, perdón Vale, mientras voy contando Entonces Bowser, que ha intentado presentar En Nintendo Direct Voy a enseñar Koizumi Así Con Doc Bowser, el verdadero Bowser de Nintendo Ok, vamos a ver Voy a mirar uno de los juegos de Nintendo Direct En un tour de Luigi's Mansion 3 Vale, Luigi's Mansion De nuevo, es la misión de la rioja Ya ves Menos mal que no invadió Galicia Que si no, os iba Olvidaos de la fibra La fibra es para las plantas He jugado un poquito de Luigi's Mansion 3 He jugado un poquito de Luigi's Mansion en el EDS ¿Me parecias? Súper graciosete Luigi's Hotel, bueno Lo he puesto a 620 A ver si va un poco mejor Tenemos que ver Tenemos que ver Tenemos que ver En esas situaciones Un burst Deoga La presión Deja Las habilidades Las habilidades Las habilidades Es perfecto Cuando necesites un poco de aire No 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 Huay 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 Hala, ya está rompiendo su casa. Parece que va mejor, sí, parece que sí. A ver... Perdón, de verdad, perdón. No me peguéis, de verdad. Yo he intentado tener buen internet. Os lo juro, he intentado tener buen internet. Luigi. Me encanta Luigi. Dios mío, solo estoy pensando en el fanfic de Luigi. Y no quiero pensar en el fanfic de Luigi. Ay, señor, nooo. A mí Luigi me suena a Google. El video este de la señora que va diciendo Hey, oh, oh, y luego hace... Luigi. No sé cuál es. Y luego te lo paso. Vale, sí. Guapa, Luigi. Ahí. Ahora va perfecto. Vale, genial. Genial. Maravilloso. Bueno, también tenemos a Toad por ahí. Sí. Tenemos una torre de Tartarus, digo, una torre para el mundo Luigi. Sí. Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3. 2019, pues empieza ahora. ¿No? O sea, salía ahora entonces. Sí, saldrá. Sí, saldrá este año. La segunda mitad. Internet va a hacer su trabajo después de eso. Mirad. Si os contara las aventuras que he tenido yo con Internet. Flipabais. No quiero ver New Leg, mira. He pensado en eso, Bamboo. No quiero. No quiero ni pensarlo. No, no, no. Vamos a pensar en cosas bonitas, ¿vale? Aún nos queda directo para pensar en cosas bonitas. A mí también me ha gustado, me ha gustado. ¿Será Animal Crossing, por favor? No, no será Animal Crossing. Yo tampoco sé lo que es un Leut. ¿Eh? Leut es cositas... Tirando por el rollo sexual. Vale, en el Trip House van a ir poniendo el Gameplay. Lo ponían en la página de Nintendo, que van a ir haciendo análisis y tal. Bueno. Sellito de Netflix. Es que está en el oscuro de aquí. Bueno. Un táctico. Sí, no sé por qué. No, es que al principio el trailer ponía Netflix abajo. Sí, pone Netflix en la esquina. Es que en el... No, esto está tapado por la canela, pero pone Netflix. No. Ya no. Yo no la veo ahora, la habrán quitado. En el lado de Canela no está tampoco. No, no. En el principio sé que lo ponía. Y cuando... Ahora cuando puso lo de... Disponible, no sé qué. Sí. En donde estaba Canela, le ponía Netflix. Vale. The Dark Crystal, Age of Resistance Tactics en 2019... Sigue poniendo Netflix. Netflix está metiendo... Es que va súper atrasada. ¡Uy, no! Ay, qué bonito, qué bonito. Me encanta. Me encanta. Lo siento, este estilo de pinipón es que es una fantasía. Ha metido un mapache. Ya me lo han metido. Ya está. El juego de los millennials. No tengo tanto dinero. Vale, es un juego sobre la adaptación de Netflix, de la adaptación a película. Ah. Gracias por la información. Ahora no sé por qué ahora soy yo la que va a atrasar. Pero bueno. Va a haber meme de Link. En verdad es la secuela de la peli. Ah. En general es mi cuchillo. Como de ese huevo no aparezca Yoshi, tendremos problemas. Bueno, lo que quiero es que me saca en el Cández o Piru. Ni idea. Sí. Dungeon Maker. 20 de septiembre. O sea, ya. Uh. Ese es en... En 3 meses. En 3 meses. Sí. Es 40. Pensad que iba a tardar más, honestamente. Está sacando todo como muy pronto, eh. A ver qué sale a esa fecha. Sí. Está saliendo mucha fecha de septiembre y noviembre. Square, Square. Uh. Es muy super cuchy. Madre mía. Estoy viendo los comentarios por el móvil y él está por el ordenador y está estoy yendo... No a la vez y me estoy por supuesto que viene el X. No hombre, no estás aguantada. Vale, Square Enix. Eh... No he tenido una nueva aventura o algo así. Bueno, bueno. Aún nos enseñan bayoneta. Aún nos enseñan bayoneta. Aún nos enseñan bayoneta. Venga. Sí. Círculo en educación para bayoneta y Animal Crossing. Venga. Tacones y pistolas. Y mucho pelo. Sí. Es una差is de las formas. Sí. No. No, no. No, no. Pa. ¿Nunca los he jugado? ¿Esto es el Witcher para la Switch? No, Trials of Mana. No, no, es que está sacando el Witcher para la Switch. ¿Qué? O sea, esto me está yendo lento. O sea, con tres segundos ya me... ¿Te imaginas ahora? Bueno, sí. Me meo. El Witcher para la Switch. Family Friendly. Todo para la 3DS. Es que claro, es que la 3DS ahora está ya... No, para la 3DS así lo único que ha salido... Ha sido el Persona Q2. Que salió el 4. ¡Eh, eh, eh! Los uminecos, los uminecos. Me avisaron a Frikity. 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 Pa, va, el Switcher. No me ha gustado el Switcher. Oficiales, oficiales, ley. Se llaman Switcher. Pa. ¿Estos son los uminecos? Oye, como sean los uminecos. Es que la tía esta se pareció un montón. No, esto fue Gremlin. Qué narices, esto fue Gremlin. Pues la tía se parecía un huevo a la... A la Beatriz, eh. O sea, era ella. El estilo es la tía. He escuchado la voz de Mitsuro, la de Persona 3. Qué señora. Qué señora. Pues digo que la 3DS, cara, está como muy muerta. Que sacan cosas en Japón un poco, pero... Sí. Triste, sad. Dos JRPG salvando la jugada. Yo sigo usando la de estos nuevos, eh. Las sigo usando bastante. No son mineros. No, ya. Pero pensé que sí. Que esa tía ya no me dice. Hola, Darkor, por cierto. Eh, Darkor. No, no son... Que eso es de hablar. Que eso es de hablar. Ah, sí, claro. Eso es de mucha conversación. Sí, Darkor. Ya, pero yo qué sé. Dije, joder, la Beatrice. No, no, no. A ver, el estilo es parecido, pero ahora... No, no. Pero es que salió una señora que era ella. Que pa'l cual, eh. No pone de estilo ni nada, ya. Porque dije, esa señora es la Beatrice. Julio 26. Julio 26, o sea, ahora. Uh. Es... Wow. ¿Pero Julio 26, 2020 o 2019? Creo que 2019. Wow. Hay un personaje que se llama Merche. Y está todo el mundo con el meme de me cago en la leche Merche. Wow, Julio 26, 2019. Wow. Bueno, ¿hace cuánto que sacaron el Fates? Ya hace... Tranquilamente dos años, ya. Darkor, disfruta. Fúndate con el sofá y disfruta de Nintendo. A ver, este juego de misterio... Siempre eres bienvenida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Jugar a Resident Evil en una situación así... Eh, no... ¿Málaga? Ah, la chica... La chica es... Asiática. Qué guay. Eh, a lo mejor es la de los fotos. Hay un juego de terror que había que hacer las fotos a la gente. No sé. Pero están sacando la Switch. Y están jugando con la Switch. La vida da muchas vueltas, Darkor. Entonces... Vete a jugar a la Switch en una casa encantada. Ah, Resident Evil. Resident Evil. Wow. Ricky Manson, la película. ¿Te imaginas? Vete a jugar, o sea... Vete a jugar a la Switch en una... No... No tiene nada mejor que hacer que jugar al... Oh, damn. La dicen... Project Zero. Es el Project Zero. Resident Evil. Ok, ok, ok. Antes... Antes te quedabas a dormir en una mansión... Encantada, ahora te juegas a Resident Evil en una mansión encantada. Malditos... Millenials. Pero sí, supongo que será el... Resident Evil, o sea... Sí, sí que es el Resident Evil. Que están jugando. Ahora es cuando... Pensaba que iban a... Pensaba que iban a anunciar otro juego del tipo de... Dos no... O sea, dos títulos más de Resident Evil sacan. El 5... Y el 6. Ahora sale una serpiente por ahí detrás, el Spooky Boo. No, quien tendría que salir de ahí es... El tipo parece Albert Rivera, LOL. De lejos se parecía un poco a Tom Holland. ¿Eso significa que Tom Holland se parecía a Albert Rivera? Uff, estas declaraciones... Chan, 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 chan... No, no se parecen. Por favor. Protect. Protect. Protect Tom Holland. Y bueno... Ya hay varios disponibles. Sí, ya estaban los tres primeros, pero ahora faltaban esos. Faltaban esos. Faltaban, que van a venir a... El de agosto. Más. A mí tampoco, señor, eh. O sea, yo hoy no jugaría en Artavino. No irí ni Artavino. No, por favor. Vale, vale, Tom Holland no se parece, vale. Protect. Protect. Voy con tres segundos de retrasos y ya voy. Vas con más, eh. Vas con más de tres segundos. Actualiza o algo, eh. Pues... Pues sí, eh. Voy a actualizar. Este señor... Ah, pensaba... Va con un collarín. Pensaba que iba con... Con esto del bares. Sí, ya me va mejor. Como ha cogido las gafas. O sea, la minuda forma de coger las gafas acaba de abusar. Madre mía. Se te han manchado. El machulo. Mira, se le han manchado las gafas. El machulo de la ciudad. Eben, los tejidos sirven para cargarse las carteras de la gente. Esto debería ser el No More Heroes, supongo. No sé, a mí este juego no me está interesando nada, pero... Nintendo me estás vendiendo la Switch. Nintendo, por dios. Nintendo... Me tienes que hablar de los Animal Crossing. Han pasado 20 minutos. Y no hemos hablado aún del Smash, ¿eh? No, del Smash hemos hablado al principio. Ya, pero hablarán más. No, yo creo que no. ¿No? Vale. Diría yo que no. Y si hablan más es en la... Que es lo que dura más días. Menudas uñas lleva la señora, la virgen. Mira, 2020. Este para 2020, ya. Vale, ahora voy adelantada. Switch. Vale, No More Heroes 3. ¿Has hecho rumoreo que estos señores estaban paseándose por ahí? ¿Qué juego es este? La manicura. Vas atrasada aún, ¿eh? Porque yo ya estoy viendo el siguiente juego. Vale, es lo que estoy viendo en Twitch. Según uno de 3... Sky Switch, ¿eh? Que sí, que sí. Que yo, dependiendo de cómo sea este 3, me compro, ¿no? La Switch, ¿eh? Y bueno, yo sí tengo pasta, pero... O sea, me dan ganas de comprármelo, ¿no? Que de verdad, ¿eh? Y quiero que me hagan... O sea, yo quiero. Círculo de invocación. El oso panda... Círculo de invocación... Mi ciclo de invocación es Animal Crossing y que me hagan un super mega trailer rapidito de todos los indies que van a meter. Nintendo apuesta por los indies que te funcionan bien en la Switch. Saco el Night... Saco el Stardew, el Overcooked... Nintendo saca más indies. Saco también el Darkest Dungeon. El Darkest Dungeon y el Hollow Knight también, creo. Sí, Hollow Knight también. Los SteamWorld también están para Switch. Sigue sacando, que sigan sacando. Que sigan sacando, hay un montón de cositas... ¿El Tumbleweed? No sé. Pero que lo saquen, que lo saquen. Contra... Esa explosión es... Yo creo que la Switch hace tiempo. Yo también he estado como... Si me la compro o no me la compro, la verdad. También he estado esperando a que baje un poco de precio, eh. Porque yo la 3DS me la compré de salida y ha bajado un montón de precio. También la 3DS tiene casi 10 años, pero bueno. Sí. Bueno. Siguiente. Temo a Máquina. Sí, era en contra. Se han juntado los dos juegos de flipamiento. Para quitarnos los de encima. Nintendo sabe. Si nos los quitamos de encima, ya nos vamos con las cosas lindas. Nintendo, por Dios. Queremos las cosas uchis, Nintendo, por favor. Que llevo toda la letra y viendo cosas de zombies, por Dios, stop ya. Mira. Ayer. Ayer. Que solo nos digan fundamentos de Yes Dance. Yo no olvido. Eso, eso. Pero de verdad, es que la de PC y la de... VR, te lo juro, eh. Yo he visto de PC y de burro no vi nada, solo he visto lo del... El tiburón. Ya, ya, pues menos mal, eh. Animal Crossing, por favor. Animal Crossing, porfa, porfa, porfa. Por favor. Lo que abre es más a la fanbase. Que bueno, si queréis un poquito de metal con... Mekas. Aquí lo tenéis. Hacemos magia. ¿Qué vas haciendo todo así? No, a mí tampoco me ha interesado. O sea, es como que... Como, a ver, está bien lo que han metido, quiero decir. O sea, el Zelda estaba bien y está bien que hayan... Que estén metiendo cosas y tal. Sí, 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 sí. O sea, el Zelda estaba bien, eh. Uy, ¿este cuál es? Pero digo que está bien que le den vidilla a la Switch y tal, pero a ver... A ver aquí lo que interesa. Danger Dragon. Ah, no, Panzer Dragon, joder. Panzer Dragon. Yo Danger, eso es una D claramente. This Winter. This Winter viene el Animal Crossing. No. Mira, Animal Crossing para navidades. Y Nintendo se asegura... Mi compra, al menos. Ah, está hablando de Pokémon. Ah, está hablando de Pokémon. Panzer, Panzer Dragon, sí. Es un DLC del Necrodancer. Ojo, cuidado. Está hablando de Pokémon, ya. A ver si hablan de la oveja. Uh, no. Sí, sí, mira, la oveja, la oveja. Madre mía, es que lo de la oveja. Qué fantasía. Ay, esperad, esperad, esperad. Pikachu, Pikachu. Que tengo el Pikachu. Muéstrame las evoluciones. ¿Qué es? Mira, me encanta lo de los Pokémon enormes. O sea, me encanta como concepto. No sé cómo funcionará mecánicamente, pero es como... Tengo el Pikachu normal y el Pikachu ciego. Sí. Quítate el ciclo de invocación. Que no, que el ciclo de invocación está aquí para dar suerte. A ver, vale, lo quito, venga. Pero están nuestros corazones. Que nos perdemos... Flu...sidad. Bueno, Darkor. Es mi stream. Esperad, voy a poner este. Es mi stream, y en mi stream hago lo que quiero. No, hombre. Por ahora no está saliendo nada. Flu...sidad. ¿Fruffy? Cuando salga algo Fruffy, comentamos. ¡Bueno, bueno! Luego, líder de gimnasio, Nessa. Sí que ha salido algo Fruffy, pero... Mayonesa. Se está llenando esto de imágenes. Bueno, pues si verás el otro día con fotos de gatos. Con los bigotes. No, en el de PC estuvimos con fotos de nuestros amiguitos. Esta es la mayonesa. A ver, ¿qué juego es este? Espera, espera. Este juego se ve chulo. Este juego me gusta a mí que tiene neones. O la Cardi B. Esta es la Nicki Minaj. Si me rapea... Ojo, cuidado. Vale. Es juego de pegarse, pero se ve muy bonito. Sí. ¿Qué juego es este? Juego de pegarse. Ahora va retrasada 3 segundos. Yo o Kele. Kele va retrasada respecto a mí. Sí, pero la cosa es que el directo va más retrasado que yo. Pero yo sigo yendo más retrasada que... Este lo anunciaron la otra vez. ¿Cómo se llama este? Sí, 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 sí. Este sé cuál es. Este, o sea... Creo que están los de Engiel metidos aquí. Fotos de gatos y roditos de Cui Cui, sí. Fotos de gatos y roditos de cobayas. Sí, sí, sí. Ya lo anunciaron. Voy a quitar. Como estos 10 minutos, no sé si en Animal Crossing, la gente va a necesitar pañuelos y psicólogos. Es así. Es como si son dos partes de un cuerpo. No me gusta su pelo. No me gusta su pelo. No pueden llorar. No sé si es nada de lo que queremos. No, ya. ¿Os enteras de este juego? A mí no. Estoy con equivocación. Esperáis demasiado de Nintendo Ya A ver, yo en verdad no espero demasiado de Nintendo Solo espero, literal El Asimacrossing, ya está Madre mía, atrás te están como aquí Conmigo, tú solo a la vez Tu rollo es no sacar Lo que la gente quiere, mira Es cierto No, eso es Square También Esas todas en verdad Esto es superanismo El circo de invocación A ver, lo hago chico, venga 30 de agosto Esto es Platinum Bayonetta Ah no, Platinum es Platinum es Hasta Chey No se los de Nier Mira que Mira Uy Qué cagada Qué cagada Aquí en directo Bueno Bueno, Romero Vamos a tener un poquito de jazz Que es más tiroteo Stop jazz Sí Sí, sí, sí A ver, este juego pinta bien Pero Sí, sí, sí Pone a Romero Empire of Sig Ni idea de lo que es esto Pero vale Romero, sí Sí, sí, ponía Romero Digo, yo sí me tengo que quedar Con juegos de disparos De los que han salido En todo el E3 Me quedo como si Estás sacando Nintendo Yo me quedo ahí con este rollo de jazz Tiros y jazz Eh, los Vengadores Sacad vuestros sacones y pistolas Hermanas Mira Empire of Sig Un juego de magia Nintendo Ya, ¿verdad? Ya, ya, ya Ya No dados a los botéis Todos los ratos Sí Sí Este es de Bueno Estas imágenes no se van a corresponder No nos emocionemos Claro Es en plan Y la gente Pero va bien, ¿no? Tipo, se va a ver mejor Y Nintendo Bueno, o peor Bueno, esos no tienen cara rara Ya estoy viendo mucho follón Con lo de Avengers No sé Es verdad Que ha pasado con Avengers O sea, que ha sacado Algo en Squad Sí Ha sacado algo de Squad De Avengers Y no Y los personajes No son como los actores De la película Y Eso por otro lado Y por otro Tampoco gustan los modelos Que han utilizado Ah Eh, eh Es guardianes 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 De la Galaxia Que vengadores Buenas Es para Darkor Las vueltas que da La Vida Darkor Ultimate Alliance 3 Barrel Gatsh Barrel Gatsh Barrel Gatsh Yo juego el de Marvel Seguro 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 el de Marvel Anda, mira Cosas X-Men Puedes jugar con algo Como Zelda Oh, qué maravilla Vale, sí Esta es la expansión De Zelda De Nego Dancer Uff, este Me volvería a jugarlo Pero a la vez Digo Con mi ritmo de mierda Mira Kade con Hirul Que hablábamos antes Pues ya está Aquí Kade con Hirul Ya está Mario y Sonic Que los juegos olímpicos Mario y Sonic Que los juegos olímpicos Para Switch Este noviembre Está enseñando todo el rato Cosas que ya hemos visto Pues sí, la verdad Sí, en parte sí El Panzer Drago A lo mejor no Pero en general Sí, son cosas Ya vistas Bueno, juegos olímpicos Que toca este año Encima Encima es en Tokio Un poquito cuidado Bueno Alguien había preguntado Al principio De este script Que si es aquí La conferencia De Zale Sonic Pues sí Enhorabuena Ahí tienes a Sonic Al Sonic Al Sonic A paso disfrute ¿Qué piensas por ahora? ¿Han sacado algo de Animal Crossing? No Nada, nada, nada No sé qué está diciendo Diosador Shaskino Dime que salió Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing Te estaba escuchando, señor Nada, nada No ha salido Ha salido ¡Es Animal Crossing! Que ha dicho no sé qué de Nook No me digas Nate Estos segundos Adelantas No, no sé qué coño está diciendo Pero ha dicho algo de Nook Eso es Tom Nook Vale Dice que pensáis Animal Crossing Vale, sí ¿Has llegado? Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing Como un reloj Ole tú Ole tú El círculo de invocación Ha hecho efecto Se viene Se viene Sí Yo ya lo dije Que salsa Ay, que madre mía Cómo mola Vas a una isla Ay, cómo mola Cómo mola él Neid Empieza a ahorrar Mademian Dios Dios, Dios, Dios Ay, Dios Es que ha llegado justo tiempo Qué maravilla Mira, mira Mira como cuando os quita el árbol Ya verás cómo mola el modelado De las cosas que caen Mademia, madre mía Mademia, madre mía Que me compro la Switch Vamos a ver cuánto cuesta la Switch Ay, que empiezas una tienda de campaña Como de New Leaf Como de New Leaf Mademia Y es que es el último que juega al Wild World Ahora que digan que solo es para móviles Pues mira Yo por mí De putis es mamadre Que yo juego un huevo en móvil Vale Esta tiene que Mira Cuando viene el de Switch Algo es algo Que digas Mira Mira, mira Ay, cómo es esto Me parece Me parece que es de marzo Que puedes llevar coronas de flores Qué chulo Qué mono Esto te pasa Cuando sale esto 20 de marzo 2020 Venga ¿Quién me regala Antes del 20 de marzo Una Nintendo Switch? Ay, un vecinito supercookie Voy a chillar por Twitter Un momento, un momento Vale Yo me quedo aquí Yo las compré por los 187 Pero es muy bonito Lo de la isla Mira, señor 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 De verdad Gracias 20 de marzo 20 de marzo Antes del 20 de marzo Para primera que la sangre altera Antes del 20 de marzo Necesito una Switch Sí Uy, va a tener móvil Qué estás diciendo De Animal Crossing No te estoy entendiendo, señor No te estoy escuchando Estoy demasiado ocupada Implosionando Estoy implosionando Vale Querían ponerlo antes Pero han tenido que retrasarlo A marzo Para que esté el juego Pues divinamente Maravillosamente Espectacularmente Tengo tiempo para vender Un riñón Sí Y durante el Treehouse Nogami y Kogyoku Van a hacer una demostración Con cosas del principio del juego Ah, jolú, una Vale, van a hacer ahora Nino Kuni Mira, esto es Madre mía Han sacado Han sacado Dije No puede ser que hay que esperar Dije, dije Mi círculo de invocación es El Animal Crossing Y resumen de Indies Mira lo que está saliendo ahora Ella Animal Crossing Y resumen de Indies Soy Adivina Ya Yo ya hago Olé, olé Olé, olé Tienes que empezar aquí a ahorrar Con la fuerza de los mares Chao, cash O sea, llegan a pedir edición especial de Animal Crossing y se lía Yo, mira, porque no la han anunciado, pero de verdad, como saquen una, yo me la compro Yo estoy esperando a que me digan algo del Shin Megami Tensei 5, que no dicen nada Supongo dirán en el Tokyo Game Show Pero hazlos Animal Crossing Animal Crossing Animal Crossing Y luego te pegas por unas demonias Es el plan perfecto Mira el reconcito a llorar Ya Wolkenstein también Death by Daylight Un alien Alien Isolation Mira el reconcito a llorar Vamos a llorar todos Just Dance, Just Dance Just Dance Hombre Vale, un Crystal Chronicles A ver es que sí, está saliendo un poquito de todo El, 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 uh, un Catán Uf La gente que me conociendo y voy en directo sabe lo mala que soy con el Catán Pero bueno, de verdad, me gustaría probar el Civilization Ay Dios ¿Doubles? Que es como, algo parecido a Monster Hunter La Virgen Santa Mi cerebro acaba de freírse, de verdad Sí, o sea, que Podría llorar Podría llorar Guárdate esa alegría para cuando tengas en las manos Casi, dobles Vale Bueno, queremos jugar a ser dentistas Ahí tenemos unos dientes perfectos y maravillosos ¿Quién ha dicho que toleraría más el Smash? Yo Pues sí, todo Me parecía muy poco, me parecía muy pocos más Sobre todo ahí al principio Pues más es más Me smasean las noticias Banjo-Kazoo Se decía también que Ah, no Estos son No, Banjo-Kazoo Esto es el pato y el perro He sido súper engañada ¿Te imaginas? Vale, sí Vale, sí Banjo-Kazoo También en el Smash Dos nuevas ediciones Yo sigo más sorprendida de cuando metieron al Joker También porque las reacciones fueron muy divertidas Esto lo haremos a la reina ¿El baño? Diría que sí Pero no me acuerdo O sea, la reina ya Tuvo un momento loquísimo Cuando anunciaron el nuevo Tails Vale, sí Me confirman que voy cinco segundos atrás Madre mía Es cinco segundos que Lo marcan toda una conferencia Desde hace como media hora Voy cinco segundos atrás Y ya lo he recargado como tres veces Más es más Ya vuelvo Ahora creo que están hablando de Ahora están hablando de Pokémon Banjo-Kazoo y en el Smash Ay, Dios, que voy a llorar De verdad, que me late el corazón Te vas a decir Te pico mil por segundo, ¿no? Me está latiendo el corazón A mil, de verdad Os lo juro Animal Crossing De verdad, te quiero Te amo Eres mi juego favorito Y ya se ha acabado Se ha acabado ya Ay, Dios Lo siento porque no he hecho Círculo de invocación Ah, no Queda algo Queda algo Siempre es que guardan algo Para el final Uy, esperarse Lo siento que no hice Círculo de invocación Para el Bayonetta Ni para el Metroid Me dice Boquerón Me dice Boquerón Pero... Ah, es La blusa la o no, esperas Es Link Es Zelda ¿Es Zelda? Sí, es el Zelda Metroid para Boquerón Sí, que me ha dicho Hace un ciclo de invocación De Metroid Pero si tienes esto De ciclos de invocación Y no entra Esto No vemos ahí No vemos en directo Tiene... Sí Sí, sí La música está como del revés Pero yo chan 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 Ojo, como sea tan largo Como el prezo de Wild Que ahorita Mari Morena El prezo de Wild Mola un montón Porque te lo podías pasar En nada Si ibas directamente al jefe Sí, o sea Por lo que te he entendido Porque no lo podías jugar Yo tampoco Pero según te he entendido Te deja hacer lo que quieras Entonces puedes ir directamente No me cae el dinero del cielo Pero si era de Mira tienes el castillo ahí Pero vete por ahí andado Vamos de Picnics a Nefay Bueno Esto ha sido Eh... ¿De qué están hablando ahora? ¿Qué es esto? El... El treehouse este El treehouse es simplemente pues Que van a ir mostrando Diferentes cosas Que tienen el desarrollo Durante tres días No es... Sí, pero ahora están como unos señores hablando Pero no sé qué es esto exactamente Vale, lo que es... Vale, lo que es... Cogingón Te van a ir mostrando Que están desarrollando No sé si cortas ya Porque entiendo que la conferencia ha acabado Pero no sé si os interesa Sí, yo creo que es Sí O sea, la conferencia de tres de Nintendo ha acabado Y ahora es treehouse Así que como... Como veas No me han deseado Yo no puedo cortar las venas A ver, no Espera Que lo señales Claro, lo enseñará. A círculo de invocación, tienes que hacer círculo de invocación. Es que mucha gente ha hecho círculo de invocación en Animal Crossing, entonces hemos reunido todos fuerza para que lo hayan sacado. He visto muchos ciclos, no, pero seguro que Bayonetta cae pronto. Espero, vamos. O sea, no... Ah, están comentando de tres estos señores. Los headquarters. Están comentando la conferencia de cómo ha sido. Vaya, vaya, pues nada. Ha durado poco, ha durado... Sí, ha durado 40 minutos. Ah, iba... Sí, se tenía pensado que iba a durar 40 minutos, y 40 minutos ha durado. Las de Nintendo siempre son cortitas. No sé qué juego está ya al final, pero me está interesando. ¿Qué es eso? Vale, eh... No sé. ¿Entonces corto ya? Sí, yo creo que... O sea, en general, si eso, a ver, recapitulando un poco... Vale, pues lo que voy a hacer va a ser ponernos como bajitos. Vale. Y si vemos que pasa algo interesante, que no creo... Eh... Pues seguimos, y si no, pues vamos a hacer ahora una despedida. Sí, eh, vale. Yo... ¿Qué te ha parecido, Nath, este Nintendo E3? La Nintendo E3 en general. A ver, como Nintendo, mi ciclo de invocaciones ha cumplido. Indies y Animal Crossing. Como 3 en general... No sé, a mí los E3 no me suelen interesar, porque no me suelen interesar los juegos que sacan. Sobre todo porque es casi todo tiros y zombies y tal. Me ha gustado alguno de micro. El furro. El lindo este de los... De las... ¿Cómo se llamaba? De los... Ciervitos. Y el furro. Sí, el... Away... Sí. Away to the woods. Sí. Y el de los furros, ese también me ha gustado. El Luigi Mansion también me ha parecido interesante. Hubo uno en PC que tengo que buscarlo bien. El de los 12 minutos también me pareció guay. Y hubo uno en PC que dije, este estilo me mola el de dibujo, pero no sé ni de qué va ni nada. Porque la verdad es que yo en PC estuve poco atenta. Y no he visto ni la de Devolver ni la de Square, entonces no sé. Quiero ver sobre la chica esta. La de... La de... La de Bethesda. La chica esta... Japo. La de... Ah, vale, yo sé que... La de Ocani, la que hizo... Sí, la que hizo... Quiero ver de qué va Oswai, porque no he visto nada, se lo he visto de la chica. Vale, Rena está comentando por Twitter que está compulsionando por la entrada de Banjo-Kazoo en Smash. De todas formas, este 3D Nintendo va a llegar dentro de no sé cuánto. Cuando lo tenga nuestra compañera va a ser también en la página. En general, de lo que he visto yo de 3, no ha estado relativamente mal. Es cierto que, bueno, pues la ausencia de Sony, pues bueno, digamos que me emocionó más lo de... Bueno, emocionarme. Estuve súper metidísima en ese tráiler de Death Stranding. De ahí en adelante, pues bueno, a ver, han salido títulos relativamente interesantes. Es cierto que ayer Ubisoft con el Tom Clancy me hartó un poquito, eh. Sí, la verdad, a mí Watch Dogs 3 me tuvo buena pinta. No, Watch Dogs Gang de abuelas. Sí, sí. O sea, a mí me tuvo muy buena pinta. A ver, a ver qué tal. Sí. Y este de Nintendo, pues bueno, la verdad es que me esperaba más sorpresas. Tipo que mostraran algo más. O sea, el Animal Crossing... Yo la verdad, os voy a ser sinceros, o sea, lo que han mostrado, se sabía que se iba a mostrar y un poco. O sea, ha sido muy predecible este de Nintendo, pero podría haber sido peor, la verdad. A ver si podría haber sido peor. A mí lo que me sorprende es que son las fechas, que son como muy... Ya, es como ya, en plan... Es septiembre, en agosto. Sí, sí, en plan mañana, mañana ya, ya está, ya está, toma. O sea, el único... El único retraso es el de Animal Crossing. Y otro más, otro más, que dije mira 2020. No lo sé. Nintendo ha ganado de cajón. A mí Nintendo me ha gustado porque ha sido corta, la verdad. Pero Micro también me ha gustado. Nintendo y Micro ganan para mí. Los indies, los indies que mostraron Microsoft junto con el ego de carreras. Sí. Que sacan bot 2, ya, sí. Que sacan... Sí, Spyro. Pues... Digo, me acuerdo que hubo un año un juego de 3, que pusieron algo así como... Disponible, no sé, Zoom o algo, ¿sabes? Pronto. Y de pronto ponen, ya disponibles, como... Toma, ya, ya. Pues eso ha sido Nintendo. O sea, en plan, toma, toma. Ahora. Eso también lo han... Lo han hecho menos. Yo es que Square no lo he visto. Square no lo he visto, que era muy tarde. Pero Square tampoco lo he visto. Pero o sea, ¿has visto un poco lo de Final 7? Yo no sé ni que han presentado, no tengo ni idea. Pero bueno, sí, en general... Claro, o sea, para la... El E3 ha sido un desastre. Es que para mí todos los E3 son un desastre que queréis que os diga. Claro, o sea, siempre ocurre que el E3... Es muy extraño salir con buen sabor de boca del E3. A mí el E3 siempre me parece un puto coñazo, la verdad. O sea, yo no sé cómo es ir al E3 en sí, ir a probar los juegos, porque presentan muchísimo más juegos de los que presentan aquí. Pero generalmente los que presentan es como... ¿Sabes? Como... No sé. A ver, lo bonito es descubrir indies y demás que... Pues sí que aparecen... Ya, pero... Lo bonito es descubrir indies, pero es que no presentan casi ningún indie. O sea, y de hecho... Claro, y luego... El trailer de en un minuto te presenta ciento pico mil juegos. Sí. Y muchos indies además ni siquiera son indies per se. Quiero decir, son indies, porque no son triple A. Pero que son indies con un estudio como relativamente grande. O sea, no es tipo... Sí. ¿Sabes qué? Sí, como tipo Ninja Theory. Claro, no, como tipo, yo qué sé, como... No sé. El Butterfly Show, quiero decir que es una señora ahí haciéndolo y ya. O sea, es Starry Valley porque se hizo muy famoso, que si no ni Cristo tampoco. Es que eso lo hizo un señor y madre mía. Por eso, lo hizo un señor y porque tuvo suerte, básicamente. Sí, sí, es que eso es casi todo suerte. Porque eso es un juego de cada diez mil. Claro. Y bueno, no sé a la gente de aquí de los comentarios, pero los Pokémon gigantes me parecen una cosa demasiado loca. Mira, yo cuando lo vi con cara de... Los Pokémon gigantes son una referencia al Detective Pikachu, fijo. Ojalá. Ojalá. Hola. Ehh, mira, Pokémon nuevo. El Valley el... Sí, es de los nuevos, es de los nuevos. Es que tiene como metal en las patas o así. Pues la primera vez que lo veo. O sea, yo había visto a los tres... Qué va tía, pero... A la oveja, al Corbinite y a la florecilla. Tía, pero este ya se presentó hace bastante, o sea, cuando se presentó lo de escudo y espada, ya había salido este Pokémon. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ni memoria! Bueno, pues nada, pues vamos a cortar. Vale, sí, vamos a cortar esto. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por comentar. Por venir no solo a esta, por venir a todas, los que hayáis venido a todas o no. Claro, encima unas que eran unas horas muy intempestivas. De todas formas las tenéis también en el canal de Twitch. De YouTube, no de Twitch. No, también en Twitch y luego en YouTube. O sea, las dos. En el YouTube. Y luego también en la página web vamos subiendo los resúmenes de esas conferencias del E3, pues si os habéis perdido algo o queréis refrescar la memoria. Por favor, compradme la Switch. Compradme la Switch a la NEI, que luego me tiene que escribir, bueno, no sé qué escribe, pulazo, en la página. Mira, mira, si me regaláis la Switch hago de todo para la página, de verdad. De todo, del Animal Crossing para la página. Regaladme la Switch, por favor. Yo no tengo tanto dinero. Yo creo que si cada uno pone un euro. Si toda España pone una peseta. Exactamente. Se compra la Switch. Por favor, por favor. Voy a hacer así. Voy a cruzar los dedos mucho para que me caiga del cielo. Voy a ir agitando árboles. Te echarle una hoja así medio morra. Das la Switch. Mira, aquí, que yo que soy de Puebla, aquí hay muchos árboles. Voy a ir agitando todos. Bueno, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por comentar. Creo que esta es la última conferencia del E3. Sí, es la última. Para simplemente la gente que está ahí en Los Ángeles, que se empuya, que se empape, de toda esa gente que está ahí al pie de cañón. Como si te os no, creo que compre la Switch. Pero con euros sí. Hace un vínculo de... Vale, voy a hacer un vínculo de vocación conmigo para que me compréis la Switch. Sí. Aquí la magia, venga. Un placer a todos, ¿eh? Gracias. Un placer, ¿eh? Gracias. Y nos vemos eso por redes también. Así que nada, ve cerrando esto, nice. Chao. Adiós. Adiós.